Tengo que andar con la corte o con seguro Pa' no entrar la tiro al novio tuyo, sí Te vi tan feliz que te lo juro Que ni estando conmigo te veía así Acepto que te vi con otra y me molió No te lo niego Contigo fui un igueputa, no espero perdón Pero esa última vez que te lo metí Todavía recuerdo cómo te viniste Cómo extraño tu pelea y ese culo encima de mí No sé qué me pasó ayer Se parecía tanto a ti cuando te conocí Por eso fallé Es que con el tiempo cambiamos Y nos acostumbramos pensando que todo marcha bien No sé qué me pasó ayer Se parecía tanto a ti cuando te conocí Por eso fallé Es que con el tiempo cambiamos Y nos acostumbramos pensando que todo marcha bien Uh-uh-uh, búrame que no me quiere y te borro todas las redes Uh-uh-uh, borracho pensando en ti, que se creyó la Mercedes No te niego a ella, le cogí cariño, aunque me porté inmaduro como un niño Terminé siendo el malo flomo patiño, eso es lo que te duele Me la comí pensando en nosotros, un bella cuido, corazones rotos Se parecía tanto a ti por poco, hasta sabía igual dar y consulto Como odio los mensajes que escribí, quise borrarlo pero rápido los viste Yo te juzgaba pero tú sabías de mí más que yo de ti Uh-uh-uh, no sé qué me pasó ayer, se parecía tanto a ti cuando te conocí por eso fallé Con el tiempo cambiamos y nos acostumbramos pensando que todo marcha bien Recuerdo que de ti me enamoré, y de la nada por tu tumbre la malla se fue Pensaba que esa noche la encontré, por eso te fallé No quería hacerlo baby pero voy aquí pensando en nosotros Por tratar de reemplazarte en otro lado terminé, loco con el corazón roto Y eso queda en el ayer, te lo juro que me estoy portando bien Y el amor nunca se muere, se acaba el cariño También te perdono si me hiciste lo mismo Pasamos muchas fases, quedamos sin disfraces Y quiero estar contigo, pase lo que pase No sé qué me pasó ayer, se parecía tanto a ti cuando te conocí por eso fallé Yo sé que nos acostumbramos, con el tiempo cambiamos pensando que todo marcha bien Yo sé que me pasó ayer, se parecía tanto a ti cuando te conocí por eso fallé Es que con el tiempo cambiamos y nos acostumbramos pensando que todo marcha bien Estuve con otra queriendo olvidarte, pero fue imposible, tú eres clase aparte Yo sin ti no brillo, tú eres mi quilate, tú eres un perreo como lo que antes Antes que me muera, voy a volver a comerte entera La espera desespera, estoy seguro por si tu novio se entera Y no es para menos, es esto a ti, te echo de menos Si te tiras sin tu novio pa' la disco, aprovecha que estoy tipo Júrame que no me quieres y te borro todas las redes Borracho pensando en ti, casi estrello en la Mercedes Baite, 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 baite Si te atrae, baite, baite Si me pierdo, baite, baite No hay tan Punktia, baite.isco pa' mojarte, baite Nenitas, baite pa' desviva Hu! manchmalquilla ya How teams are both times, dwarven, no hay tan Hangouts! гu norinセk at楽 finito, no hay tan Ve crew, lagos, naples, no hay tan Angouts, y sint aman uluggés, nuestras Inscönigas, mantequenos, magu Brooklyn, hay tan El naniko, ego mobile no hay tan Gracias por ver el video